...de jornada de salud y de bienestar para la comunidad, integrado con varias entidades y empresas. Ustedes como institución, pues que apoyan esta iniciativa, ¿qué podemos decir de esta actividad? ¿No es la primera que ustedes realizan? Háblenos un poco de esta coordinación. Bueno, buenos días para todos. Un cordial saludo aquí en compañía del personal de la alcaldía, nuestro secretario. Pues nosotros apoyando permanentemente esas actividades médicas, humanitarias, que permiten a la gente de alguna manera acceder a algunos servicios médicos que en algunas oportunidades no los tienen, no les queda fácil llegar a ellos. Ahorita estamos atendiendo, esperamos atender el día de hoy alrededor de 400 personas en diferentes especialidades. Medicina general, nutricionista, ortopedia, ortopedia pediátrica, enfermería. Entonces, digamos que tenemos diferentes médicos y diferentes disciplinas que permitan a la gente acceder a estos servicios. ¿Por qué nos encontramos con la colección de este sector? Nos encontramos en el barrio La Esmeralda, aquí en este colegio de este sector. Y básicamente lo que queríamos nosotros como Fuerza Aérea era a esos barrios vecinos de la Fuerza Aérea, en compañía del personal de la alcaldía, pues hablar con las encargadas de las áreas, las juntas de acción comunal, seleccionar a esas personas que necesitaran estos servicios y pues que pudieran acceder a ellos. ¿Qué entidades se vinculan el día de hoy? ¿Qué servicios? Ahorita está la entidad de manos pintadas de azul, que es una entidad sin ánimo de lucro. Básicamente ellos lo que hacen es recopilar diferentes personas, diferentes especialidades, diferentes médicos que vienen de manera voluntaria a servirle a esta ciudad. ¿Han realizado en otras ocasiones actividades similares, incluso también con esta misma entidad? ¿Cuáles han sido los resultados si de pronto personas que han detectado algún tipo de procedimiento que estuvieron en la jornada anterior dan continuidad a la misma? Sí, acá hay información de gente que ya se ha atendido, hay una información, tenemos unos historiales de ellos y pues en ocasiones algunos de ellos vienen como a hacer su revisión periódica, por decirlo así. Pero pues el enfoque principalmente es a aquellas personas que realmente necesitan, que en ocasiones no tienen acceso a estos servicios de salud. ¿Una especie de acompañamiento? Más adelante sí, digamos que nosotros tenemos la base de datos del personal, que así lo quiere, y pues estamos haciendo un seguimiento más adelante para poderlos agendar nuevamente. ¿Pero en las que otras jornadas de labor social, de labor humanitaria, que la comunidad realiza un proceso? No, nosotros seguimos con las diferentes actividades humanitarias, todos sabemos que aquí nosotros tenemos también unos equipos, unos aviones que permiten hacer algún tipo de vacación aeromédica, hacer clavos aeromédicos, apoyar a la gente en caso de algún tipo de inundación, pues seguimos apoyando las personas. ¿Se realiza una intervención por parte del Secretaría de Salud Departamental en el sector de Barro Negro? ¿Ustedes estarán de pronto acompañando? ¿Han solicitado el acompañamiento de la Fuerza Aérea para poder que esta emisión humanitaria de salud llegue hasta allá? No, no se han hecho la solicitud formal, pero claro que sí estamos dispuestos a apoyar en lo que nosotros requieran, que ustedes requieran. ¿Se presentaron varios invitados alrededor del departamento? ¿Se realizó algún operativo? Nosotros estuvimos haciendo sobrevuelos y entregándoles a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a través también de la Secretaría, pues entregando la información que ellos requerían, los videos, las imágenes que podíamos tomar desde nuestro carácter. Gracias.